Famosos de Cerca Enrique Peña Nieto Así que el día de hoy te voy a decir cómo va a ser el regreso de La Gaviota a televisión De acuerdo con información, el regreso de La Gaviota será precisamente con Eduardo Yañez En un remake de la producción que la hizo famosa La empresa de Emilio Azcárraga vio que Destilando Amor tuvo un éxito impresionante Y obviamente dijo, pues no hay bien que por dos no venga, la vuelvo a hacer Él vio que el personaje de La Gaviota fue tan, pero tan amado que dijo Pues va a ser más fácil contratar otra vez a la misma actriz Que hacer que un personaje nuevo vuelva a tener el mismo éxito Este show sigue la vida de un magnate jalisciense productor de tequila Y la vida de una mujer trabajadora que desea seguir adelante con su vida En 2007 la telenovela fue producida por Nicandro Díaz para Televisa Contando con participaciones tremendas como Marta Roth, Alejandro Tomasi, Chantal Andere Y obviamente Angélica Rivera El programa fue transmitido en un chorro de lados Como México, obviamente, pero también Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Chile En muchos lados de habla hispana Y también déjame decirte que de hecho esta telenovela ganó un premio a Mejor Telenovela Después de su polémico y tremendo divorcio con Enrique Peña Nieto Angélica Rivera decidió esperarse un poquito antes de aparecer nuevamente en cámara Ella se estuvo concentrando en su bienestar y todo Y de hecho, como que el lazo con su expareja, el güero Castro Se formalizó un poquito más Sofía Castro, la hija mayor de la gaviota Ha subido muchísimas fotos con ella Mencionando que ella está espectacularmente bien Y es que hace poco Angélica Rivera también estuvo en el ojo del huracán Ya que la neta noticias Dio a conocer que Angélica Rivera está lista para mudarse a Europa Varias fuentes mencionaron que la gaviota decidió Tener como destino final Suiza Donde va a ser su residencia en este 2020 Y es que incluso se comenta que ella ya buscó Y encontró la escuela perfecta para Regina Una de sus hijas Y es que tal cual, desde su divorcio con Peña Nieto No se ha visto muchas veces a Angélica Rivera A menos de que su hija suba fotos o videos con ella Pero así de que, ay, la capté en este restaurante O la capté saliendo de tal lugar Como que no Se ha mantenido muy en privado Pero es que ahora de plano ya hasta fecha de estreno tenemos La nueva parte de Destilando Amor saldrá este 23 de marzo Así es, ya está la vuelta de la esquina Yo pienso que este va a ser un momento ideal para Angélica Rivera Después de estar 6 años completamente a la sombra de alguien más Y sin estar haciendo lo que realmente le gustaba Pues yo creo que va a ser una explosión de emociones para ella Lo único raro va a ser que esta nueva generación de espectadores Pues la conoció literalmente como la primera dama Entonces ya no va a ser la actriz que fue primera dama y que regresa actriz Va a ser la primera dama que ahora quiere ser actriz O algo así Yo no sé ustedes, pero la verdad estoy bastante emocionada La primera vez que vi Destilando Amor me gustó bastante Y el personaje de la gaviota fue icónico Así que estoy segura que en este remake voy a estar igual de feliz e igual de emocionada Lo que sí me pregunto es si tan de plano está tan feliz y contenta de regresar a los reflectores Porque termina de grabar su novela y luego, luego, así de volada se va para Europa Como que pues deja que te floreen un poco aquí en México Déjanos extrañarte y pues festejar que ya regresaste, ¿no? Y es que de por sí Angélica Rivera es famosa por comprar casas caritas Pues déjame te cuento el valor de la casa que compró en Suiza Te vas a ir de boca Al parecer la módica cantidad que Angélica Rivera gastó en su nueva propiedad en Suiza Es de más de 311 mil millones de pesos En redes sociales como Twitter han empezado a aparecer diversas imágenes de lo que podría ser la nueva mansión de Angélica Rivera Aunque de plano a veces dicen Pues no sé si esta sea la casa casa o una de las demás propiedades Mientras tanto también se menciona que la módica escuela a la cual se va a meter Regina Pues también tiene una colegiatura que sí los va a dejar con el ojo cuadrado Y es que tan solo la inscripción a esta famosa escuela del país es de 3 millones 500 mil pesos Pero no te alarmes, la colegiatura está en 50 mil pesos Así que, bueno, el gastito pues es en la inscripción, es lo fuerte Al parecer Si eso cuesta la inscripción de la escuela Si eso cuesta la colegiatura de la escuela No me imagino cuánto te ha de costar alguna clase extra O alguna actividad extracurricular ahí Yo creo que nos vamos a tener que esperar un poquito para conocer la verdadera casa de Angélica Rivera No sé, espero que nos hagan room tour Pero estoy segura que Regina va a subir una que otra foto Así que, ¿de qué la vamos a conocer? La vamos a conocer Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca del regreso de Angélica Rivera a la televisión? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales Nos vemos muy pronto Bye